¡Vamos! 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 Estás poniendo gris Por una noche diez mil cérebros Aunque pueda parecer mamá Que ya todos se arrepenten El pobre Jesús El pobre Jesús Por una noche diez mil cérebros El barrio El barrio El pobre Jesús El barrio El barrio El barrio ¡Gracias! 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 Casa la fe de la salida dmb El reloj si te cubriste y todo lo que hará y besarte para poder vivir con tus malos piedras la respiración del tiempo de las obras del mundo fuerte en un lugar severo mil LOVE y el sistema su ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!